Si encontráis frío mi cuerpo y llegáis ya tarde un día Buscad en las soledades del mundo, mi testamento Al mundo le dejo todo lo que tengo y lo que siento Lo enloquecido, celoso, lo que soy, lo que sostengo Una bandera sin llanto Un amor, un amor, un besos Decidme cómo es un árbol Cantadme el canto de un río Cuando se cumple de pájaros Habladme del mor Háblame del olor, ancho del canto Las estrellas del aire Recítame un horizonte Sincero, ciudad Me sentaré como Lucho, zar, pobre Decidme cómo es el beso De una mujer Dame el nombre del amor No lo recuerdo Con las noches en perfumes De enamorados que tienden de pasión Bajo la luna solo Quedas la fusa De una De una semana Y la canción De mi rosa Veintidós años Ya olvidé la dimensión Ya olvidé La dimensión De las cosas Solo uso aroma Escribo a tiendas en mar El campo y el bosque La bosque y el peligro La geometría Del alto Hablo por hablar De asuntos Que en los años No olvidan No puedo seguir Escucho Los pasos Del funcionario Seguimos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video